Y no solo es la seguridad, también es la adopción. Porque, por ejemplo, tengamos en cuenta el recorrido que tomó el oro para ser aceptado como dinero analógico duro. Unos pasos que no espero que tomen tanto tiempo para Bitcoin. Lo más probable es que se adapte a la misma velocidad de pasos agriantados que adoptamos cualquier otro tipo de tecnología. Porque, igual que el oro, primero se adoptó este oro como coleccionable, como los cromos del Boyucao. Después se adoptó como reserva de valor. Aquí los cromos del Boyucao ya no llegaron. Después de adoptar suficiente valor, el oro bajó la volatilidad y se empezó a usar como medio de intercambio. Y finalmente, cuando se ha usado suficiente como medio de intercambio, pasa a ser una unidad de intercambio. Es decir, empezamos a pensar en ese dinero. Bitcoin está siguiendo un camino muy similar y, como no, mucho más rápidamente. Al poco de salir, solo los más frikis se hacían con él como coleccionable porque tampoco es que consideraran que tuviera valor como tal. Era un coleccionable porque era dinero digital, el dinero de internet. Lo nunca visto hasta entonces. A día de hoy, ya ha tomado el rol de valor refugio, la reserva de valor más efectiva que nunca hemos visto. Para ser adoptado masivamente, lo único que tiene que hacer Bitcoin es, bueno, seguir haciendo lo que ha estado haciendo con éxito desde que fue creado. Creando un bloque cada 10 minutos y forzar una cantidad de Bitcoin máxima de 21 millones que no la veremos hasta dentro de 100 años. Mientras estas dos cosas sigan al pie de la letra, sigan manteniéndose, creando el bloque y forzar la cantidad, la escasez, pues seguirá siendo el dinero duro definitivo. Es verdad que Bitcoin no puede hacer 1.700 transacciones al segundo como hace Visa, pero es que tampoco lo necesita, o al menos por ahora, porque está adoptando el rol de reserva de valor. Una vez haya seguido el recorrido de adopción y todos lo tengamos como reserva de valor, lo bueno es que se le puede construir encima capas de tecnología para hacerlo más rápido y eficiente pagando. Una tecnología que a algunos ya os sonará, que lo petará y ya se empieza a ver, es la Lighting Network, que precisamente por esto Bitcoin es tan rígido, porque está optimizado para sobrevivir primero, antes que nada, como reserva de valor antes de aplicarles estas capas. ¡Gracias!